... 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 Salimos en izquierda media. Seguida izquierda menos por dentro el bache. Seguida una derecha más larga menos. Y ojo frenos. Izquierda dos menos menos parado, no ceñir, parado, no ceñir, no ceñir. Tras más. Ojo peligro. Frenos derecha dos menos menos cierra, parado y sucio, parado y sucio. Seguida izquierda dos menos menos cierra, parado y sucio. Parado. Derecha más. 25. Ojo frenos. Derecha dos menos cierra, con izquierda dos menos menos. Menos menos cierra y parado. Seguida derecha más. Seguida derecha tres menos menos parado, abrir y pasar, con derecha dos menos menos. Cierra y parado, parado. No ceñir, graba, parado. Seguida derecha tres menos menos, pasar, con izquierda dos menos cierra, graba. Seguida izquierda, media, seguida ojo frenos izquierda tres menos menos. Seguida izquierda dos menos, tres menos menos, seguida izquierda dos menos. Seguida derecha media. Ojo izquierda dos menos menos, pasar y parado, cruce izquierda dos, parado, parado, cruce izquierda dos, parado, botes. Seguida, ras, ras, con derecha, media, con derecha, dos, menos, menos, cierra Con peligro, chunga, izquierda, menos, menos, parado, con ras, parado, chunga Izquierda, dos, menos, menos, cierra, cierra, parado, parado Seguida, izquierda, menos, con derecha, menos, menos, cierra Seguida, izquierda, media, menos, con derecha, dos, menos, menos, parado, parado Cierra, derecha, dos, menos, menos, cierra, 25 Ojo, frenos, derecha, tres, menos, menos, con izquierda, menos, menos Seguida, derecha, media menos y pasar Con izquierda, tres menos menos, cierra Izquierda, tres menos menos, cierra Derecha, media larga, seguida, ojo, izquierda, dos menos menos Dentro y parado, pasar Cruce, derecha, dos menos menos, parado, parado en esta Seguida, derecha, menos Seguida, derecha, cuatro menos y abrir Cuatro menos y abrir Seguida, derecha, tres menos menos Seguida, derecha, tres menos menos, cierra Seguido, ojo, derecha, tres menos menos Parado, cierra, cierra menos, parado Cierra, cierra menos, seguida chunga, izquierda tres menos menos, cierra Sacrificar izquierda media, cierra, cierra tarde menos menos, dentro, seguida derecha más Seguido izquierda más, seguido en ras En ras izquierda más y ojo, derecha menos, abrir y pasar Con paella derecha dos menos menos en cruceiro, derecha dos menos menos en cruceiro Izquierda más larga Seguida izquierda tres menos menos, cierra, seguida derecha más con ras Con ras izquierda media y 25 Ojo, izquierda menos y 25 Ojo, menos tarde, izquierda tres menos menos Seguido ras menos menos, pasar Con izquierda dos menos Seguida ojo chunga la mía, chunga la mía, derecha dos menos menos Derecha dos menos menos, acaba dos menos menos, cierra, cierra, parado Con izquierda media, cierra, menos menos Seguida derecha media, cierra menos Seguido ojo ras tres menos menos, parado y pasar con cruce izquierda uno Ojo, parado en esta, parado, izquierda uno Derecha más Con derecha menos Seguido ras media menos y pasar con parado chunga Derecha dos menos menos, dos menos menos, cierra, chunga Seguida izquierda media larga Seguida derecha tres menos, cierra Seguida izquierda tres menos menos Seguida izquierda tres menos, larga media Seguida izquierda tres menos menos Con ras dos menos, pasar con derecha dos Menos menos Cierra, cierra, parado Seguida ojo, izquierda dos menos, cierra Seguida izquierda dos menos, cierra Seguida izquierda media Seguida izquierda media Seguida izquierda Seguida izquierda